La Comunidad de Venezuela 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 Soy insulino independiente y en Venezuela no se conseguía medicamento. Yo decidí salir de Venezuela en aquel momento se puso la parte económica un poco más fuerte y no pude de verdad solventar a mi familia económicamente. Con mi trabajo no lo podíamos sostener los tres. Yo tengo que sostener a mi mamá aparte, mi hermana. Yo nunca iba a salir de mi país, pero me tocó. Nos vinimos pidiendo cola desde Venezuela hasta aquí. Los días que tengo viajando son aproximadamente 22 días. Lo que estamos exponiendo al niño es algo que realmente uno ni lo planifica ni él tampoco se lo espera. Ya tenemos como 34 o 35 días ya caminando. Hubieron momentos que... la desesperación ahora. Uno se cansa, a veces peleábamos. Pero no igualito, hay que seguir para adelante. Imagínense, hemos pasado Colombia, el Ecuador, y ahorita estamos por aquí por Perú. Un día en tumbe, un día en canca, en zorrito, en manco, en orzorgano, así, pero tampoco lo íbamos a caminar toda la noche, descansamos donde nos toca la noche. Donde no caiga la noche y uno duerme. El viaje ha sido bastante fuerte, durmiendo en la calle, comiendo mal. Es peligroso para los niños y para uno la mujer. Yo, con hambre, con sed. Yo le dije, señor, pero no tengo ganas de hablar. Bueno, pero está bien, no quieres hablar, gánate tu propinita. Y yo, ¿qué? ¿Usted está loco? No, conmigo no va eso. Entonces, háblame, pues. Y yo le dije, bájeme aquí. Yo no voy a hablar con usted, yo no voy a tener nada con usted. Bájenos aquí. Ayer, cuando salimos, también, pues, nos regalaron comida y eso, y pudimos almorzar también, pues. Si duele, dejar todo atrás, su familia, su hogar, sus amigos. Nos dicen muchas cosas, y yo lo único que les digo es que que esto nomás es pasajero. Que... Que en cualquier momento mi vida sola se va a componer y yo me regreso con mis hijas. Hay gente que cree que esto es fácil, pero no es fácil. Las familias en tránsito las ubicamos generalmente en las agencias de viaje, en los mercados, en el centro histórico. Hemos podido encontrar muchas familias en los parques, en las plazuelas, en donde pueden buscar un cobijo para poder pasar la noche y luego continuar con su viaje. Algunas veces hemos tenido que viajar también a las ciudades Suyana, Paita, Talara y Máncora, que por la cercanía a la frontera hemos podido ubicarlas en mayor número, digamos. Las situaciones que encontramos a las familias es bastante vulnerable. En este caso, muchos de ellos están desasiados, vienen cansados, agotados por el camino que ellos vienen recorriendo. Los encontramos con muy poca ropa, o si la ropa que tienen la tienen ya muy deteriorada, condiciones insalubres. Ellos comen de un mismo plato. Muchos niños están con fiebre. El migrante de tránsito viene en condiciones realmente de gran estrés, de mucha incertidumbre. Muchas veces no saben hacia dónde se dirigen. Y cuando les hablamos de la ayuda, a veces que no lo pudieran ni creer. El proyecto de ayuda humanitaria para familias migrantes venezolanos consiste en atender a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Sobre todo a familias con niños menores de 5 años, mujeres en estado de gestación, personas con algún tipo de enfermedad o alguna discapacidad, o adultos mayores. El tema más crítico es el tema del acceso a la alimentación. El segundo elemento de vulnerabilidad es el tema del acceso a la salud. Y el tercer elemento es el acceso al alojamiento. El proyecto se viene desarrollando en 5 regiones muy puntuales, como son Piura, Lambayeca, La Libertad, Lima y Arequipa. La coordinación es muy importante porque las familias que nosotros hemos podido atender en tránsito, que sabemos que se van a establecer, por ejemplo, en Lima o en Trujillo como estadía, coordinamos con los equipos correspondientes para que puedan ser atendidas estas familias y puedan recibir esa atención en estadía también. La ayuda que principalmente brinda USAID a estas familias en tránsito es la ayuda con un apoyo económico. Para empezar, es una transferencia monetaria que se les da para que puedan cubrir lo que es el costo de la alimentación, traslado y el alojamiento temporal. Y también trabajamos con estas mismas familias otro tipo de componentes, como son información en lo que es alimentación saludable, lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria y prevención de violencia sobre todo. La importancia de tener un espacio amigable dentro de nuestros procesos radica en que la mayoría de los niños en situación vulnerable como se encuentra la población venezolana son niños que vienen de situaciones traumáticas por toda la travesía que han tenido que hacer. Son niños que requieren tener un espacio de esparcimiento. Espero que los niños salgan fortalecidos tanto en conocimiento como en su estado anímico. Que salgan alegres, felices. Y aquí nosotros intentamos, Save the Children intenta ayudarlos de una manera de que ya esa carga sea un poco más ligera. En el día de la charla, en realidad le llamamos a salir de la charla, de la entrega, porque ellos no vienen solo a recibir la tarjeta y en eso nos enfocamos mucho, sensibilizarlos en que no solamente es la ayuda económica sino también el acceso a la información. Por eso les repetimos siempre que la información salva vidas. La gente a veces necesita ir a migraciones, ir a una posta, a una comisaría, ¿no? De repente los refugios, también porque duermen en los parques exponiendo a los niños, ¿no? Y los dirigimos a los refugios, que son nuestros aliados también. Desde que inició el programa, hemos hecho la articulación con instituciones aliadas. Por ejemplo, articular con lo que son los comedores, los refugios y albergues, ¿no? La Cruz Roja, donde derivamos casos en atención, en medicina básica. El caso también de lo que es el Hospital Las Mercedes, donde hay voluntarias y derivamos algunos casos de emergencias que podamos identificar. También tenemos el Centro de Emergencia Mujer para todo lo que son los casos de prevención de la violencia o algún tipo de violencia dentro del núcleo familiar que se puedan presentar. La ayuda que da CD Children definitivamente no es suficiente. Por eso tenemos que articular la atención de otros servicios, complementar con la acción de otras instituciones que están en la atención humanitaria, pero también cómo hacer coordinación y hacer incidencia para que el Estado pueda proveer estos servicios. Lo que deseo dentro del uso de la ayuda humanitaria que le brindamos es que ellos puedan comprar un pasaje de un bus y se puedan trasladar, ya que ellos vienen tan agotados de tanto el camino que vienen días tras días caminando. Entonces, para que puedan comprar un pasaje dentro de un bus, puedan comprar alimentos. Que la ayuda humanitaria pueda ser utilizada especialmente en los niños, que son los que más corren peligro. Que el niño que duerme en la calle, cuando recibe la ayuda, pueda irse a un hospedaje, pueda tomar un desayuno bien, un almuerzo y una cena. Y junto a ella, las personas que los acompañan, que en este caso es la mamá y el papá. Yo voy hacia Lima. Bueno, pues llegar allá y buscarle cupo a mis hijos para que estudien y yo pueda salir a trabajar. Cada familia, cada persona va a tener un trayecto digno. como ellos lo merecen. Todos los días aprendemos. Nos encontramos con familia. Aprendemos de su cultura. Ayudamos. Damos información. Me llevo una gran experiencia. No es cualquier cosa la capacitación que recibimos en SED Children. Toda la formación y la preparación que tenemos para realizar el trabajo que hacemos, ¿no? Realmente, en lo personal y lo profesional, es algo súper importante para mí. El poder trabajar por el ser humano. Llevar lo que más necesita al que más lo necesita. El caso mío, como venezolano, ha sido especialmente sensible. Porque son las personas que quizás normalmente yo vería en mi país haciendo cualquier actividad, trabajando, moviéndose. Pero aquí los veo en una condición distinta, ¿no? Y realmente me ha tocado el corazón. Y me ha tocado el corazón en trabajo de SED. Y yo sé que a ellos también le ha tocado el corazón. Los derechos de los niños no tienen fronteras. Los derechos de los niños no tienen fronteras. Los derechos de los niños. mehrere te veel. Después deano cuando combatí el 41stkas. Ahora vamos a detener unaad de los niños y que podamos. Tirernos de las órdenes. Enseguida era el fuerza. Dat processo de esa sprayicles. Sinamente la atmósfera tiene una操ca en que los dedos. a su vida y hacer tionkente. Gracias.